acerca de los reportajes que se tienen del estado de Texas, en el que informan que agentes de policías fronterizos recibieron órdenes de empujar a niños y pequeños y bebés en el río Grande y negar agua a los solicitantes de asilo. Lo primero no lo creo. Sería pues una barbaridad, es extremo, es inhumano, es exterminio. No lo creo. Lo otro sí es posible, de que no se le dé agua a migrantes y que incluso se les persiga. Te llegó en un tiempo a cazar a migrantes. Tremendo. Porque fomentaron ese odio al migrante. ¿Qué es lo que siguen haciendo? Por eso lo de las boyas, estas naranjas y alambradas con navajas. Sin embargo, no deja de ser propaganda, publicidad, porque es una franja pequeña. pequeña. Es para tomarse la foto y para sacar votos o pretender sacar votos. Porque también yo creo que ya no les funciona eso. La gente de Texas no ve bien eso. Puede ser que antes pensaran de otra manera. Pero pues todo cambia. Todo cambia. Pero los políticos siguen con lo mismo. Los políticos conservadores en Estados Unidos siguen utilizando esa estrategia anti-migrante porque piensan que así van a obtener votos. Nosotros vamos a seguir denunciando a todos esos políticos anti-migrantes, anti-mexicanos. El gobernador de Texas, que es el que promueve esas acciones, porque incluso hasta senadores republicanos de Texas ya se han moderado. Ha estado pendiente y ya le han bajado a eso. Pero el gobernador sí sigue. Y otros sectores, o ellos mismos, a través de asociaciones anti-migrantes. En Texas y en otros estados de la Unión americana. En Arizona, por ejemplo. Pero fíjense el caso de Arizona. Es interesante. Ahí dominaba siempre los republicanos. El gobierno lo tenían los republicanos. Pero empezaron también con una política anti-migrante, agresiva. Un señor ahí, Marshall, famoso por ser represivo contrario a los migrantes y en especial a los mexicanos. Pues, ¿qué pasó en la última elección? Ganó una candidata del Partido Demócrata. ya es la que gobierna Arizona. Me entrevisté con ella en Sonora. Muy buena persona. en Nogales en Nogales nos encontramos. Y si a mí me invita lo digo de manera respetuosa a tener una reunión con él o a encontrarme con el gobernador de Texas lo que diga mi dedito. Entonces, vamos a seguir defendiendo a nuestros paisanos del maltrato y a los migrantes en general. Gracias. Gracias.